Hola, hola, buenos días. Otra vez empieza la semana, empieza... Estamos cerca la Navidad y bueno, iría buscando temas, qué cosa, de qué hablo. Entonces dije, bueno, voy a hablar de la belleza y de la fealdad. ¿Qué opinas? ¿Qué cosa es para ti bonito y qué cosa para ti es feo? Entonces me puse a pensar en las experiencias que he tenido en mi vida. Me acuerdo una vez, yo tenía una vendedora guapísima, una modelo, preciosa, pelo rubio, espectacular. Pero a la hora que abría la boca, un desastre total. Entonces yo qué hacía, la usaba para llegar a mis clientes. Entonces yo iba con ella, ¿no? Entonces ella abría puertas, pero solamente hasta la puerta, nada más. Después yo hablaba. Porque lamentablemente su belleza era solamente, como decimos nosotros, efímera. Solamente por un ratito, nada más. En cambio yo tenía una vendedora que era feita, 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 pero era tan simpática que de verdad te olvidabas de su cara. Entonces ahora, también la belleza depende mucho de la cultura de los países y de la época. Yo he visto cuadros antiguos, ¿no? ¿Has visto? Esas gordas, panzonas, que se ponían para un costado, ¿no? Tremendos, mondongos. Y posaban como modelo para un artista. Entonces mucho depende del ojo y el cristal con que lo mires. Ahora, yo estuve viendo también unos mensajes y te lo voy a leer. Que dice, la belleza interior se cultiva con el tiempo. Y la belleza exterior se destruye con el tiempo. ¿Qué tal? Por eso que construíamos la belleza. Es interesante, ¿no? Ver una persona guapa. Pero no es todo. Mira, Angelina Jolie con Brad Pitt, tremendo papacito. Pero, ¿de qué le sirve? De nada. Porque al final terminó siendo un tipo insoportable. Que hasta drogas creo que se ponía. Entonces, puede ser para un momento, nada más. Pero después, como que ella aburre. ¿No? Como dice la belleza, aburre. Entonces, yo te digo todo esto porque nosotros, los seres humanos, somos como un libro. No te lleves solamente por la pasta. Mira el interior. A veces vemos una pasta linda y el libro es más aburrido. Entonces, míralo por la parte interna. Mira, léelo, como dicen. Simplemente no te fijes por la apariencia. Y siempre también digo yo que nosotros somos un envase. No sabes lo que hay adentro. Nada más. Y bueno, entonces, hay una frase de Frida Kahlo que dice que la belleza es un espejismo. Porque al final, terminamos viendo lo de adentro. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú de la belleza? ¿Crees que es importante? ¿La fealdad es importante para una relación? ¿Importante para una pareja? ¿Cuántos feos están con chicas tan, pero tan lindas? ¿Y cuántas chicas están con tipos, pero tan, pero tan feos? Si tú dices, ¿qué pasó acá? Es que ya ven la belleza interna. Bueno, algo para empezar el lunes. Espero que te haya gustado. Que te haga recapacitar, como digo siempre. Y como siempre, me despido de ti con un auf. Fíjense. ¡Chis!